Música Esta noche el tiempo se presenta fresco, el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima prevista para hoy es de 16 grados. Mañana lunes estará fresco el cielo nuboso con probables precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 12 grados y la máxima es de 29. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará fresco, el cielo nuboso con precipitaciones y tormentas. En la zona norte del territorio estará fresco, el cielo nuboso con probables precipitaciones y tormentas. En la zona este estará fresco, el cielo nublado con precipitaciones y tormentas. Y finalmente en la zona sur estará fresco, el cielo nuboso con precipitaciones, mejorando con cielo claro. Y hasta aquí la información, hasta aquí esta edición dominical de Red Informativa. Quedan en compañía de Santo y Seña, aquí en la programación de la red. Gracias por acompañarnos, que tengas un buen fin de jornada. Hasta mañana. Fue una presentación de Dr. Selby para su nueva línea de afeitado, hecha para mirarse al espejo.